Ayer, la diva del Soul Music, Diana Ross, celebró por todo lo alto su cumpleaños número 75, con un fiestón en Los Ángeles al que atendieron un sinnúmero de estrellas, incluyendo su gran amiga Beyonce, quien la sorprendió cantándole feliz cumpleaños. Cardi B se encuentra en el ojo del huracán después de que resurgiera un video de hace tres años en donde admite que drogó y robó a hombres cuando trabajaba como stripper. La cantante abordó la controversia a través de su cuenta de Instagram con este post en donde dijo estar muy arrepentida de su comportamiento pasado. Tomé las decisiones que tomé en ese momento porque tenía opciones muy limitadas. Tuve la bendición de haberme podido levantar de eso, pero muchas mujeres no lo han hecho. Mientras que Georgina Rodríguez ha levantado fuertes rumores de embarazo por el vestido que loció durante el último partido de Cristiano Ronaldo, el cual dejaba ver una sospechosa barriguita haciendo disparar los rumores de que la pareja podría estar a punto de ampliar su familia.